Hola, mi nombre es Mariela Peller, soy docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y junto con Elena López de la Universidad Nacional Autónoma de México estaremos coordinando el seminario virtual Afectos en Clave Feminista y Latinoamericana. Se trata de un curso que dictaremos con colegas de distintos países que integramos el grupo de trabajo de CLACSO, Red de Género, Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe. En el seminario compartiremos una serie de conceptos, metodologías y temas de investigación referidos a los afectos y las emociones en Latinoamérica desde perspectivas situadas en el cruce entre los estudios de género y sexualidad, los estudios de memoria y los feminismos. Nos proponemos contrastar las agendas intelectuales y políticas del campo en Latinoamérica y en el norte global. Creemos que las energías emocionales y afectivas constituyen un horizonte prometedor para impulsar una descolonización de saberes en la región. Por otra parte, desde múltiples disciplinas, presentaremos un mapeo sobre las memorias del movimiento feminista y de las luchas sociales durante las dictaduras y otros conflictos. Vamos a trabajar sobre un repertorio amplio de emociones. Odio, amor, duelo, fracaso, humor, alegría y vergüenza, entre muchas otras. Para cuestionar la dicotomía entre afectos positivos y negativos, liberadores y opresivos. Nos interesa comprender cómo los discursos conservadores y patriarcales, las violencias estatales y las relaciones de poder de la vida cotidiana recurren a las emociones como formas de dominación y exclusión de identidades de género, sexualidad, clase, raza y generación. Pero también queremos hurgar en repertorios afectivos que habilitan la transformación social, las resistencias y la imaginación de formas de vida diferentes. La pregunta guía del seminario es sencilla y a la vez muy prometedora. ¿Qué zonas de la vida social y subjetiva ilumina innovadoramente el cruce de emociones, afectos y feminismos? ¿Qué zonas de la vida social y subjetiva ilumina innovadoramente el cruce de emociones,